Música Este es el camino, la verdad, la vida y la felicidad Yo te invito amigo que a Jesucristo debes tu aceptar Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa, llena de amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa, llena de amor Y créele, acéptale, síguele Al fin podrás hallar la felicidad Y créele, acéptale, síguele Al fin podrás hallar la felicidad Si en tu camino no has encontrado la felicidad Yo te invito amigo, ven a Jesucristo, no lo pienses más Hallarás la dicha, paz disfrutarás Vivirás por siempre Muy feliz en Él Hallarás la dicha, paz disfrutarás Vivirás por siempre Muy feliz en Él Y créele, acéptale, síguele Al fin podrás hallar la felicidad Y créele, acéptale, síguele Al fin podrás hallar la felicidad Y créele, acéptale, síguele